Durante varias semanas y de manera esporádica, este hombre que encubría su rostro con un tapabocas e intimidaba a sus víctimas con arma de juego, tenía azotado a los comerciantes de reconocidos establecimientos de la ciudad, después de varias labores de investigación y seguimiento escaturado por las autoridades. Es un sujeto de 38 años que en un periodo de dos meses nos cometió más de siete hurtos en diferentes locales comerciales e igualmente en droguerías y estaciones de servicio. Esta persona, su modus operandi era que utilizaba camisa manga larga, precisamente alias tapabocas era porque se colocaba un tapabocas, utilizaba gorra y unas zapatillas que tenían unas franjas azules, digamos como elementos característicos. El hombre de 38 años de edad y quien las autoridades lo identifican con el alias del tapabocas, es responsable de varios hurtos en Barranca Bermeja. Durante la captura le fue incautada un arma de juego calibre 38. Aquí básicamente era el terror que causaba en las personas que atracaban en estos establecimientos, porque utilizaba un arma, un revólver, arma de fuego, pero igualmente en el sector de la plaza de Torcoroma fue capturado, igualmente se le encontró precisamente el arma de fuego. La suma de más de 7 millones de pesos, al parecer este hombre había hurtado a sus víctimas, además y según las autoridades tenía una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Llevamos dos meses en ese trabajo articulado entre el personal de la vigilancia, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, el personal de la SIJIN, personal de la CIPOL, todos estábamos muy preocupados igualmente porque en cualquier momento frente a algún ciudadano que le hiciera el recorrimiento del dinero, pues precisamente podía ser objeto de lesiones o incluso la muerte por no entregarle el dinero que tuvieran en el momento. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Fiscalía General de la Nación